Hablando de otros temas, es que debido a las restricciones de salud pública para evitar contagios por coronavirus, entre estas la exigencia de la tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos, los centros de vacunación lucieron este sábado con aumento en el flujo de personas. Nuestra compañera Leticia Díaz nos presenta los detalles. Desde tempranas horas de este sábado, ciudadanos acudieron junto a sus hijos y envejecientes en busca de dosis de la vacuna contra el coronavirus en centros del Distrito Nacional. La gente que se vacuna, imagínense, la mayoría de este país cogen el transporte público y si no pueden cogerlo, ¿cómo llegan a su trabajo? Le pido a la ciudadanía que venga a vacunarse porque eso es muy importante, ante todo la vacuna. Hay que ponérselo, se está muriendo la gente, hay que ponérselo. Que todo el que vengan a vacunarse, que vengan, que es importante. Los encargados de los puntos ubicados en la Universidad Pedro Enríquez, Ureña y el Centro Olímpico atribuyeron el aumento del flujo de personas a que a partir de la próxima semana entre en vigencia una serie de restricciones para evitar contagios. Realmente está fluyendo, las personas están viniendo, primera dosis, tú sabes, por lo del trabajo, los niños para el colegio, está fluyendo realmente. Asimismo, madres favorecieron el fármaco para menores de edad ante la apertura total de los sectores productivos. Solo estaba esperando que cumpliera los doce, porque es un llamado que se le hizo a la ciudadanía. Entonces hay que parar el proceso prácticamente de esta enfermedad. Creo que es una excelente medida para fines de lograr combatir el COVID-19 en nuestro país y que todos asumamos con responsabilidad un compromiso para poder fortalecer la salud de nuestro país y apoyar también las medidas. El Ministerio de Salud Pública ha manifestado que tiene disponibles suficientes pruebas PCR para aquellos que por el momento no desean aplicarse el fármaco y así poder acceder a lugares públicos. Leticia Díaz, CDN